Hola, bienvenidos en Tacones TV, hoy con un episodio súper chévere, sobre todo en un auditorio hermosísimo, el Auditorio del Teatro Nacional de la Calle 71. Usted tiene que venir a ver alguna de sus obras, porque aquí hay de todo un poco, espectacular. Tenemos un episodio súper lindo con dos actores, uno un poco más joven y uno que es el maestro de maestros. Imagínense que conversé con Julián Beltrán, él es ese actor encantador que ha hecho personajes muy bonitos, tuvimos una conversación muy linda, esa por un lado. Y después la entrevista central con el maestro Álvaro Bayona, ese mismo, quien además está presentando su obra La Plata, ¿no? La Plata, así es que se llama. No al dinero, no al dinero en este mismo escenario del Teatro Nacional, así que no se pueden perder este episodio, sobre todo esa conversación con el maestro Bayona, que nos contó toda su trayectoria y cómo le ha aportado al arte y a la actuación en Colombia. Los invito a que se queden conmigo, que no se vayan, porque seguro que se van a divertir con estos dos grandes actores colombianos que me acompañan hoy en Tacones TV, para todo el continente. En Tacones TV llega a ustedes, gracias a Rayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Aquí estoy con Julián Beltrán. Él es un actor colombiano, un showman, mejor dicho, que ha estado en producciones muy importantes, que hace muchas cosas lindas. Y yo te agradezco que estés aquí conmigo hoy en Tacones TV. Hace cosas lindas como aceptar estas invitaciones tan maravillosas. Gracias a ti por la invitación. Feliz. No, feliz yo también de que nos encontremos, que le contemos a nuestra audiencia un poco lo que estás haciendo. Primero comencemos con lo que más te dio audiencia en el continente o en el mundo. Sin seno no hay paraíso. Dios mío. Sin senos es un proyecto maravilloso, pues con una cadena que emite mundialmente con unas audiencias, las cosas más impresionantes, dobladas, yo no sé en cuántos idiomas. Un proyecto que ya se había hecho hacía muchísimos años, tiene hasta película, pero en esta versión de sin seno sí hay paraíso. Del 2016. Del 2016. Ya estamos hablando de que el tiempo vuela. Mucho. Tuve la fortuna de interpretar a este Pipe Cortadas, un personaje tan lindo, un personaje que desde el casting era complejo de hacer porque decía sicario de alma blanca. Ay, Dios mío, eso que es el cuchillo de picar a la panera. ¿Cómo hago eso? O eso no es, pero ahí estuvo el reto y lo descubrimos y creo que quedó claro para la audiencia que era un muchacho que no era malo, estaba doblegado porque la diabla, si ustedes recuerdan, si tú cariño recuerdas, la diabla tenía secuestrada a su mamá y así tenía a todos sus empleados doblegados para trabajar con ella y obligarlos a estar en su organización. Pero un personaje al que le debo muchísimo, que amo con el alma, que le metí mucho la ficha y que me trajo muchas alegrías, por supuesto, como esta de estar aclando. Me encantaba, ¿por qué? Porque es que era un personaje muy real que me dio la oportunidad o tenía la oportunidad el personaje de mostrar todos los campos, de mostrar que era buen hijo, de mostrar que era muy buen amigo porque fue muy buen amigo con Hernán Darío, que tenía su corazón, se enamoró de Valentina y tuvieron una historia maravillosa juntos, murió amando a esa niña, entonces me dejó mostrar muchas facetas que como actor doy gracias a la vida de haberlas tenido para poderlo desarrollar como se desarrolló. Pero a ti te gusta mucho, se te da muy bien lo de la comedia, Julián. Es decir, ¿cómo descubres tú que tienes el talento para la comedia? La misma carrera me fue enseñando eso con el paso de los años. Yo en la escuela, pues obviamente sí hacía obras cómicas, hacía comedia en la obra y como que se fue desarrollando eso. Cuando llego a un programa, estudié algo de intro, luego llegó un programa de cámaras escondidas donde pues obviamente pues a pesar de que eran situaciones complicadas y todo para poder generar la broma o los sustos o lo que sea, pues tenía mucho humor, mucha comedia y allí pues como que me empezaron a decir que yo tenía esa vis cómica. Sí, así es. Y luego también se me da la oportunidad estando dentro de ese formato entrar a un grupo de comedia que se llama Pasos 3, un grupo que ya llevo con él muchísimos años, un grupo de stand-up comedy o que hace comedia bajo el género del stand-up porque somos tres actores comediantes. Sí, se presentan juntos. Y estamos en simultánea adoptando personajes todo el tiempo, generando sketch, situaciones cómicas bajo el género. No es stand-up, stand-up, pero sí trabajamos bajo el género. Y allí me fui como puliendo en ese tema de la comedia del stand-up y se me fue dando y resulta que eso pues siento yo que es como un don que no se le da a todo el mundo, respeto un montón a los actores dramáticos que no se les da la comedia o que sencillamente son cómicos y no se les da el drama. Eso es normal, eso no es para todo el mundo. Es como que el que juega fútbol con la derecha y no se le da a la izquierda. No tiene nada de... y se me fue dando y me encanta, me encanta trabajar en ese aspecto de generar entretenimiento y hacer reír a las personas, llevarme para mi casa esas sonrisas y ese aplauso cuando estoy en un escenario. Amo mucho eso. Pero ese formato que hablas de También Caerás fue un programa muy exitoso de la cadena Caracol, la podemos mencionar sin problema, que es la más conocida en el mundo de Colombia. Era con unas cámaras escondidas que ustedes le hacían como unos chistes y que fue un éxito por muchos años acá en Colombia, ¿no? Claro, había mucho de actuación allí, por eso contrataban actores, lógicamente, y era un formato de bromas, de cámaras ocultas, cámaras escondidas, como su nombre bien lo dice, donde se generaban situaciones para hacer caer a la gente en diferentes situaciones para la redundancia, todo esto, y donde también habían secciones para premiar a la gente, como buscar, había secciones que se llamaban como que buena onda, que no sé en tu país como se puede decir, personas chéveres, personas que ayudan. Así es. Y los premiábamos, pero había que generar situaciones para poder llegarle a eso. Y allí hice parte de ese programa como unos casi nueve años. Mucho tiempo. De los 16 años que duró. Y algo bonito que viene de todo eso, no sé si lo cuento de una vez. Dale, dale. Es que volvimos. ¿Qué? Pero ya de una manera independiente, no con el canal, sino nos juntamos todos los caerás y nos llamamos así, los caerás, porque cuando íbamos por la calle o llegábamos a algún lugar todos, llegaron los caerás. Ay, pero eso es una gran noticia. Estamos trabajando con los caerás, Carlos Martínez, Omar Murillo Bola 8, Aníbal Baeza, que también es compañero mío de Pasos 3, Saya, Hernando Saya Herrera, está Julito, formamos un combo, y ya estamos grabando nuestro contenido, estamos alistando ya para sacar al aire en todas las redes sociales nuestra primera temporada de los caerás. Ya no es también caerás, sino los caerás. Como un formato independiente. ¡Qué maravilla, Juli! Y bajo un gran proyecto que se llama sanandrecito.com, que es otra historia grandísima, pero básicamente es como la compañía que nos vuelve y nos junta, y nos dice vamos a hacer esto donde hay mucha posibilidad de trabajar con los comercios del país, no solo de los comercios del país, y estamos trabajando ya eso duro, duro, gracias a Carlitos Martínez, que es el que se inventa toda esta locura. Entra en las series que se están haciendo, ¿es difícil para ustedes como actores? Porque las cosas han cambiado, sin lugar a dudas, y los actores tienen ahora que hacer muchas cosas para poder vivir, porque hay que pagar las facturas. Exactamente. ¿Cómo anda eso? De hecho, siempre lo tuve muy presente desde la escuela, que me inculcaron que el actor tenía que ser empresa, porque fácilmente, y esto lo digo siempre en todas las entrevistas, para que aquel que esté interesado en entrar en este maravilloso mundo, pues tenga en cuenta. Claro. Que así como trabajamos cinco años sin parar, también pueden pasar otros tres, cuatro donde no nos llaman. Así es. O donde simplemente no se dan las cosas. Y son muchos factores, tampoco es porque no quieran, o porque no sea, a menos de que pues hayas cometido algún error fuerte o algo. Pero simplemente uno también entiende que uno no está en el perfil, que uno no está en el personaje, que pueden pasar muchísimas cosas. Ajá. Y por eso mismo uno tiene que buscar qué hacer. Yo, gracias a Dios, me muevo en el teatro, me muevo en las locuciones, soy voz comercial, y tengo mi emprendimiento, que son unas hamburguesas que se llaman Burger Films, plazas de película. Ah. Trabajo en ese proyecto con mi familia, y vendemos hamburguesas artesanales, muy relacionado con mi carrera. Burger Films, plazas de película. ¿Y eso qué, a domicilio, a un restaurante? Todos, un restaurante, ya tenemos dos sedes, gracias a Dios. ¿Y dónde están? Dile, ¿tienes permiso? Claro que sí, muchas gracias. ¿Acá en Bogotá? Sí, muchísimos todos acá en Bogotá. Nuestra primera sede fue en el barrio Bonanza, en la carrera 70F 7215, y ahora estamos estrenando nuestra segunda sede por el comercio de San Andresito San José, en la carrera 181239, en un gran sitio que se llama La Azotea 81. Allí se encuentra la segunda sede de Burger Films, plazas de película. Y está en Instagram para que te lo pongan ahí. Está arroba Burger Films, guión bajo brazas de película. ¿Cómo te siguen en las redes, Juli? Julián Beltrán, guión al piso, actor en Instagram. Ahí está. Julián Beltrán en Facebook, en TikTok Julián Beltrán actor. En todas partes se encuentran. Julián Beltrán. ¡Qué maravilla! Bueno, nuestro invitado especial de hoy, este gran actor colombiano, Julián Beltrán, empresario, actor, comedia, entre todo un poco. Julián Beltrán, gracias cariño. Gracias a ti. Gracias por la invitación. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano. 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Estoy súper feliz de tener conmigo al maestro Álvaro Bayona, un gran actor colombiano de teatro, de cine, de televisión, series muy famosas le han tocado y nos comparte y nos hace felices con su talento. Gracias maestro por esta oportunidad de conocerlo. Muchas gracias por invitarme, mi querida. Y acá en el Teatro Nacional, en una de sus salas, ¿no? Sí, sí, sí. Que tanto ama. Sí, sí, sí. Aquí he hecho mucho teatro y estoy haciendo teatro en ese momento. Así es. Maestro, ¿usted dónde nació? Soy bogotano. Puro bogotano, rolito. Bogotano, bueno, mis padres son de dos departamentos distintos de Colombia. Mi mamá era del Huila, mi papá de Boyacá. Ah, ok. Y yo soy bogotano y mis hermanos bogotanos también. ¿Y cómo llega a este mundo de la actuación, maestro? ¿Cómo fue eso? ¿Un poco de historia? Por el colegio. Yo estudié con jesuitas en un colegio muy famoso de Bogotá que es el San Bartolomé, el colegio mayor de San Bartolomé que queda en todo el centro administrativo de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. ¿Al lado del Congreso? Al lado del Congreso. Yo estudié en ese colegio. ¿De los primeros de este país? Sí, no sé si ese sea el primero o el colegio del Rosario sea el primero, pero se lo pueden luchar esos dos colegios. Sí. Y ahora ese colegio se perdió de que yo fuera su graduando porque me echaron. Ah, sí, por caspositos, maestro. No, no, no tengo pelo, no puedo tener caspa. Divino, divino. No, y ellos, los jesuitas, utilizaban, tenían un teatro y tienen todavía una sala de teatro muy bella en ese colegio. Y para ellos el teatro era una forma pedagógica de enseñar valores y cosas morales y tal. Y entonces, durante todo el bachillerato yo tuve clases de teatro y ahí me fui encarretando y me fui encarretando. Y justo cuando, en el último año que estudié allí, en lo que hoy en Colombia se conoce como décimo grado, en ese momento quinto de bachillerato, yo hacía parte del grupo de teatro del colegio, en ese año me echaron. Y en el siguiente año ellos me permitieron, a pesar de que no estudiaban en el colegio, ya me permitieron seguir con el grupo del colegio. Mire, maestro, ¿y cuál fue la primera, es decir, cuántos años ya, digamos, en este mundo de la actuación y esas primeras obras o esas primeras series que le fueron dando el camino? Porque digamos que en el colegio había una parte amatera ahí, como todo, pero ya cuando usted dijo, me voy a tomar esta cosa en serio, tengo talento, la gente me lo valora, puedo vivir, sacar mi familia y mi vida adelante con esto. ¿Cuándo fue ese momento? Pues yo soy comunicador social, yo terminando el colegio fui alumno de la Universidad Externado de Colombia y estudié comunicación social. ¿Esa es la mejor de este país, maestro? En algunos sentidos sí, pero en comunicación hay unas tres o cuatro muy buenas universidades, la Javeriana y la Tadeo, bueno, en fin, hay buenas universidades. Pero para mí, pues, haber estudiado allí comunicación fue importante y durante toda mi época universitaria hice teatro con el grupo de la universidad, pero ya tenía un grupo profesional, digamos, digamos, medio amateur, medio profesional, no vivíamos, obviamente, del teatro. Y cuando yo terminé en la universidad me hice esa reflexión a la que tú haces referencia hace un momento. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Estudié esta carrera y esta carrera en qué se puede aplicar, porque obviamente la manera más rápida, decirlo, es el periodismo. Pero yo me lo puse a pensar y me di cuenta que yo llevaba por lo menos ocho años de mi vida dedicado al teatro, como una actividad adicional a la cosa académica. Y quise probar y me fui para un pueblo donde mi papá había hecho una casa y allí empecé a hacer teatro y empecé a hacer teatro con la gente del pueblo. y fui adentrándome en el mundo del teatro y hoy en día sigo siendo un maestro del teatro. Total. Pero, Peri, entonces el salto a las series de televisión. Le digo esto, maestro, porque las series de televisión en Colombia son muy famosas en el mundo y le dan un prestigio universal a los actores. Yo creo que usted no está exento de eso, lo reconoce también como ese hombre sensato que es, que las series de televisión colombianas son las que le ponen la fama en otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ha sido tan importante para usted también? Mucho, claro. ¿Lo ha disfrutado? ¿Lo valora en su justa dimensión? ¿Cuáles son esas series? Además de Pedro el Escamoso que nos hizo reír mucho, divino, y lo digo públicamente, ese señor se echó la serie encima, se la cargó en el hombro, ¿no? Don Fernando Gaitán. Don Pastor Fernando Gaitán. Correcto, correcto. Mira, yo en esa universidad donde yo estudiaba, estudiaron dos personas que fueron amigos míos en esa época académica, bueno, no solamente ellos, sino tantos otros, pero ellos se dedicaron a la televisión y se dedicaron a escribir en televisión. Son Dago García y Luis Felipe Salamanca. Son de su generación. Sí, entonces yo seguí haciendo teatro durante, no sé, unos, después de terminar la universidad, unos ocho años, exclusivamente dedicado al teatro y viviendo fuera de Bogotá y en Bogotá otro tiempo y tal. Cuando regresé a Bogotá, yo llamé a Dago y le dije, bueno, tú estás trabajando en televisión, yo no sé qué es eso, pero me parece interesante mirar. Y él me invitó una vez a ser un personaje en una novela que escribieron ellos dos y que dirigió un director mexicano que vivió aquí en Colombia, que murió el año pasado, que se llama Alfredo Tapan. ¿El papá de Cristian Tapan? El papá de Cristian Tapan. Y ese actor también es. ¿Y cuál fue esa serie, maestro? Se llamaba La vida secreta Adriano Espeleta. Ok. Y esa fue mi primera telenovela en televisión, pues, mi primer trabajo en televisión. Sí. Aprendí muchísimo y me gustó otro lenguaje, ¿no? Entendiendo que era otra cosa distinta, que era otro, otra manera de ejercer y de actuar. Sí. Me pareció interesante seguir, seguir abordando y ahí empecé y luego de esa novela hice una novela que fue muy importante o que ha sido muy importante en la carrera mía que se llamó En Cuerpo Ajeno. En Cuerpo Ajeno. Esa novela escrita por Julio Jiménez que es uno de los importantes al lado de Dago, desde luego, y de Felipe y de Fernando Gaitán. Su novela muy popular, sí. Pero él ha escrito novelas muy importantes y esa novela fue muy importante para mí, pero también fue una novela muy relevante aquí en Colombia que protagonizaba Amparo Grisales y Danilo Santos y allí hice un personaje que realmente a mí me marcó, me hizo, en ese momento la televisión pues era el medio por excelencia en el que la gente obtenía el entretenimiento y la información. Entonces, si tú tenías un éxito en televisión, eras un personaje público. Arrollador, sí. Y eso sucedió con ese personaje y con esa novela y esa novela me hizo, me hizo, hizo que me conocieran en el país y obtuve pues los premios que se daban en ese momento. Y fue era también maestro. Sí, sí, esa fue una novela muy reconocida y a partir de allí pues empezó ya una carrera más importante digamos en la televisión y ya empezaron las películas también. hice una primera película con Felipe Agure que es un director muy importante en Colombia y que ha hecho una de las películas colombianas más importantes en la historia del cine colombiano que se llama La gente de la universal. Ok. Y bueno, a partir de allí pues ha venido una carrera de poco más de 30 años. El cine y las series digamos que son valores agregados pero usted siempre fiel al teatro, siempre fiel a esa caracterización porque el histrionismo del teatro maestro es único. Es decir, esa cercanía con el público, esa espontaneidad que se maneja en el teatro es otra dinámica. Sí, son distintos y también los procesos de construcción de los personajes y de los proyectos mismos es distinta en el teatro así sea teatro comercial hay más tiempo para la elaboración, hay más tiempo para la construcción, hay más tiempo para testear qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que es importante en el discurso que se quiere, que se le quiere proponer al espectador, la televisión es muy interesante también porque la televisión te enseña a resolver rápidamente y a ser muy efectivo, o sea, en televisión no puedes pensar mucho, en televisión tienes que mandarte y sobre el camino tienes que resolver y tienes que reparar y tienes que arreglar y tienes que tener la tranquilidad para saber que hay cosas que no te quedaron bien pero que tienes que vivir con eso mire maestro esta serie que usted acabó de hacer Pedro el escamoso 20 años después en esa primera etapa en la primera parte era Pastor Gaitán ¿no? y ahora en la segunda Pastor Fernando Gaitán del ejecutivo que era en ese entonces un contador público mire que me acuerdo bien porque fue muy famosa en todas partes yo estaba creo que estaba en República Dominicana en ese momento y eso fue la locura ahora acá en Colombia veo esta segunda parte muy bonita y entonces este personaje evolucionado más auténtico ¿no? más identificado con lo que es ¿cómo fue eso? ¿esto fue lindo? Sí Eva pues ambos ambos procesos fueron muy interesantes el de la primera el primer Pedro el escamoso fue muy curioso porque porque el hecho de que el personaje fuera homosexual pero un homosexual tapado tapado un homosexual metido en el closet digamos imponía unas restricciones también era otro momento de la sociedad así es así que había que abordarlo de otra manera pero lo que yo siempre sentí y siempre he sentido en relación a a ese tipo de personajes es que uno como actor tiene que respetar a los personajes no se trata es muy fácil hacer mofa de un homosexual desde el estereotipo ese de la loca y de tal de la loca de plumas decimos acá pero pero yo creo que eso es lo fácil y eso es lo que no sirve para nada porque eso simplemente lo que hace es adjetivar a esos personajes es ponerles unos sellos y hacer que siempre los queramos categorizar de esa manera como un personaje que está equivocado y que por estar equivocado es ridículo y se merece siempre cierto escárnio público y a mí eso no me parece ni justo ni necesario con tantos tantas personas que tienen una identidad de género a la que tienen derecho y a que admiramos también hay mucha gente que uno admira claro pues sin duda porque son son personas que muchos valores son muchos personas que tienen valores muchísimo mayores de los que otros suponen así es entonces digamos que el esfuerzo en ese momento fue por construir un personaje que sin dejar de ser lo que era porque el tipo era un tipo amargado era un tipo muy mala gente con algunas personas con algunas mujeres era medio misógino y tal sin negar que o sea el tipo no era perfecto el hecho de que fuera homosexual no significaba que fuera perfecto simplemente era un tipo homosexual metido en el closet pero eso no era un 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 defecto para él no simplemente era una característica tampoco era una virtud digamos que yo cuando leo los libretos de esta segunda temporada me encuentro con que es un personaje que está sumido es un hombre que salió efectivamente del closet y que y que tomó la decisión de vivir su vida de otra manera sí de ser feliz sí aun cuando antes no era infeliz tampoco o sea no sabemos no no sabemos si era feliz o infeliz vivía ahora claro es un personaje que puede que puede tener más gusto por la vida porque sí es un hombre que es el centro de la familia entonces se vuelve el alma por eso es que yo lo digo de manera de chiste que se echó la película encima pero es cierto porque él era el que articulaba toda la familia sí qué bonito creo que le dejó mucha satisfacción a ese personaje sí además yo lo disfruté mucho y retomar un personaje después de 20 años fue eso nunca me había pasado ni en televisión ni en ninguna ni en el teatro ni en nada sí yo nunca pensé que eso fuera a suceder y fue muy bonito poder recuperar ese personaje yo pensé que iba a ser muy difícil y no qué bonito apenas empezamos a ensayar con con Miguel y con otros colegas los personajes fueron apareciendo y estaban ahí estaban muy frescos y los tres eso era como como me dijo Julián Arango nuestro colega también que trabaja en Biblia Fea sí porque nos encontramos un día y ellos estaban empezando también esa serie me dijo oiga esto es como montar en bicicleta no se nos olvida no se nos olvida es la sensación que yo he tenido también ahora estamos acá en este hermoso teatro de la casa del teatro nacional el teatro nacional de la calle 71 acá en Chapinero con esta obra hermosa una obra que parece que va de largo suspiro porque está de jueves a sábados y va por largo tiempo cuéntame un poco de esta obra maestro esta obra se llama no al dinero es una obra francesa y es una comedia muy interesante porque porque claro tiene las mismas enredos y las características normales de una comedia pero es una comedia que lleva al extremo una situación que no es tan común y es que una persona toda la vida juegue a la lotería el que juega la lotería juega la lotería porque está esperando ganársela este personaje lleva toda la vida jugando la lotería pero él nunca espera ganársela y el día que se la gana decide no cobrarla y no disfrutarla y entonces el conflicto de esta obra es que tiene a su familia y a su mejor amigo que es el personaje que yo represento cuestionándole porque los ha podido sacar de una vida de dificultades y de estrechez económicas y él ha tomado la decisión una decisión ética digamos de renunciar al dinero porque para él el dinero no trae felicidad va a ser un problema para esa familia seguramente es un problema muy complejo y lo curioso de esta comedia es que ese problema que empieza siendo un problema pequeño y podría ser un problema anecdótico que se podría resolver en dos conversaciones y dos disgustos se crece cada vez más al punto de que la obra termina en unas circunstancias muy complejas muy hilarantes pero absolutamente inesperadas incluso para los personajes entonces tienen que venir a verla obligatoriamente es indispensable que vengan a verla es parte de la vida hoy en día es parte de la vida venid a ver esta obra ¿cómo es que se llama maestro? no al dinero no al dinero es la única vez que todos le van a decir no al dinero de sábado de miércoles de jueves a sábado jueves y viernes jueves, viernes y sábado en funciones de ocho y media de la noche y los sábados hacemos una función adicional a las seis de la tarde y me han dicho que todos los días es lleno sí hay que comprar las boletas las boletas temprano por internet para comprarlas con anticipación no a la plata en el Teatro Nacional de la calle 71 esta obra maravillosa que encabeza este gran actor y maestro el maestro Álvaro Bayona que para mí es más que un honor y sé que a nuestra audiencia estará muy feliz de verlo de ver esta entrevista esta conversación fue una conversación maestra sí solo faltó un trago eso por favor no entiendo que faltó el whisky tan bello gracias maestro querido no 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 a ti muchas gracias por la invitación así es Álvaro Bayona con nosotros hoy en Tacones Televisión en Tacones TV llega a ustedes gracias a Rayet la línea aérea de los dominicanos y del continente y al Gran Ventana Resort todo incluido en Playa Dorada Puerto Plata República Dominicana el país que lo tiene todo bueno espero que les haya gustado estas dos conversaciones maravillosas y gracias al Teatro Nacional de la calle 71 que nos prestó el auditorio para nuestras conversaciones feliz de conversar con estos maestros sobre todo el maestro Álvaro Bayona que tenía un montón detrás de él y finalmente lo pudimos tener con nosotros en esta conversación maravillosa un abrazo para todos ustedes los abrazo desde Bogotá y ya saben hacer felices que de eso se trata la vida hasta la próxima